Esta semana es la semana del matrimonio. Sí. Entonces, por lo tanto, nosotros también queremos rendirle un homenaje a un matrimonio espectacular, que es el matrimonio de Nola y Tere. 65 años, Nola y Tere. 65 años de matrimonio. Lagarto, en la semana que se festeja el día del matrimonio, en el show de la mañana nos toca contar una historia de amor, de paciencia, de respeto, de compromiso, porque Nola y Tere llevan 65 años de casados. Y en el show de la mañana queríamos contarles, por supuesto, esta historia que tiene lugar aquí en Córdoba. Ellos están en la residencia Santa Rita. Y bueno, Tere, gracias por invitarnos al festejo de este nuevo aniversario. Gracias a ustedes por haber venido. Bueno, cuéntenos, básicamente, cómo empezó esta historia de amor. Cómo se conocieron. Están bailando. Ah, sí, buen bailarín, Nola. Re bueno. Porteño y bailarín. Le gustaba mucho el baile. Y a mí, encontrar un compañero de baile, también me encantaba, porque era muy bailarina. A pesar de que no soy porteña, bailaba el tango muy bien. Y entonces nos enamoró la compañía del tango, porque él tenía una novia, se estaba por casar. Así que no lo tenía novia cuando la conoció. Sí, sí. Y este, yo lo conocí a él por intermedio de la chica que salía con él. ¿Le robó el novio, digamos? No, no, no le robé el novio. Le dije a la chica, le digo, mira, tu amigo viene siempre al baile a buscarme para bailar. Yo sé que ustedes tienen una relación. No, dice, mira, es así nomás, agárratelo. Y yo lo agarré. ¿Y desde ahí no se separaron nunca más? No. Tenemos los años que tenemos juntos, siempre. Hemos peleado, nos hemos peleado, pero siempre nos hemos amado. Para mí fue el único hombre. Para él fueron varias. Pero, este, nos hemos llevado bien en la vida. Y nos ayudó a llegar a esta altura. Pero no era tan fácil conquistárselo. Ah, no, fue difícil. Era difícil. Le gustaban todas a él. Así que fue difícil de atrapar, ¿no? Y si usted quiere, yo me dejo atrapar. Liliana, bueno, como hija, ¿cuál es el sentimiento de poder compartir este nuevo aniversario con tus padres? Y es un sentimiento muy, muy especial, porque para llegar a este momento hemos pasado por cosas muy lindas. Como ha sido la vida, y como es la magia de la vida, del haber llegado, después de haber luchado tanto, con la salud. Y hemos encontrado una gran familia acá que nos acompaña, que nos cuida. Y la gran familia que está presente, que son los que nos han acompañado en momentos tan difíciles. ¿Cuál sería la receta para tantos años? No, no creo que haya receta. No. Eso depende del destino de cada uno. Pienso yo, no sé. Hay que cuidar, la mujer tiene que cuidar más que el hombre, por supuesto. Pero, este, de todas maneras, para llegar a los años que nosotros hemos llegado, es muy costoso. Muy costoso es. Pero llegamos. Y estamos. Y, este, nos hemos amado realmente todos estos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!